Hola, me llamo Jennifer y soy front-end developer en el equipo vertical de Fotocasa y en el equipo de onboarding. Pues yo estudié un FP, un grado superior, que se le llama ahora de desarrollo de aplicaciones web y bueno, me decanté por esta opción porque yo realmente era muy mala en matemáticas, entonces pensé que empezar una ingeniería me costaría bastante, entonces decidí ir más a lo práctico y empezar a toquetear en el mundillo y me decanté por esta opción. A la hora de trabajar en desarrollo, con los FP tienes conocimientos suficientes para empezar a entrar al mundo laboral. ¿Cómo se mide esto? Pues bueno, al entrar, por ejemplo, aquí nadie vinta, te hacen una prueba técnica. Si tú sabes resolver estas pruebas, no te van a pedir que tengas la carrera. Lo que sí quieres es que sepas resolver o aportar los conocimientos de la necesidad que se requiere. No obstante, ahora me he puesto a estudiar en la UOC, la carrera de Ingeniería Informática y bueno, poquito a poquito, pues lo que no hice en su momento, pues lo intento hacer ahora de manera más pausada y a mi ritmo. Yo he decidido estudiarla ahora porque realmente me interesa, ¿no? Creo que la universidad te puede aportar otros conocimientos que no te aporta una FP, ¿no? Como te digo, una FP es más práctica, ¿no? Entras rápidamente a tocar lo que al final tocarás en el mundo real, ¿no? Pero yo creo que la universidad puede aportar otros conocimientos, ¿no? A nivel a lo mejor más teóricos o más de algoritmia, por así decirlo, ¿no? Que la FP no te aporta. Entonces, bueno, simplemente es por curiosidad, por saber que me he perdido y como en este caso la UOC me ofrece esta flexibilidad, ¿no? Online y hacer todo un poco a mi ritmo, pues me he decidido ahora. Lo que me atrajo de este sector o de esta profesión, realmente no te sabría decir si me atrajo algo en sí, es decir, yo creo que es algo que desde pequeña me gustaba, ¿no? O sea, yo nací prácticamente con ordenadores y móviles, ¿vale? O sea, no tanto como ahora, justo cuando en el 95 cuando yo nací es cuando empezaba un poco todo el tema de ordenadores, los Nokia, los famosos Nokia, esos tochos. Entonces, yo ya empecé con un poquito de tecnología. Yo creo que es algo que, no sé, simplemente desde pequeña siempre me ha gustado y vi que tenía facilidad. Entonces, a la hora de decidir profesión o carrera, ¿no? Como te dije antes, las matemáticas siempre es algo que me ha costado. Entonces, busqué como otras posibilidades, ¿no? De decir, ostras, esto a lo mejor no me va a salir bien o no me va, no voy a ser capaz, ¿no? Entonces, busqué como planes B, pero al final siempre acababa en lo que es la informática, ¿no? Entonces, también por eso luego decidí hacer la FP, porque, oye, si esto es lo que me gusta, ¿no? Pues hay otras vías que no tienen por qué entrar en las matemáticas, ¿no? Entonces, pues hazlo y, ¿sabes? Simplemente, si es lo que te gusta, hazlo. No hay más. Yo creo que la posibilidad de crear algo, ¿no? O sea, al final todo viene, ¿no? Como te he dicho, de la parte de diseño, ¿no? Diseño nos pasa una parte de la web, ¿no? Que al final nosotros tenemos que replicar y hacer que el usuario interactúe con esta página, ¿no? Entonces, me gusta el hecho ese, ¿no? De poder, al final estamos creando algo y dándole vida a este modelo, ¿no? Entonces, no sé, me gusta ver que lo que me han pasado, ¿no? Lo he replicado y funciona perfectamente y que el usuario esté contento con esa réplica, ¿no? Con esa experiencia de usuario. Yo creo que la sociedad en sí provoca esto, ¿no? Porque ahora será como un poco típico, ¿no? Pero lo que decimos siempre de la publicidad, ¿no? O sea, ya desde bien pequeños vemos que en los anuncios de juguetes, ¿no? Pues tú ves a una niña que le regalan un bebé y un cochecito, ¿no? Y al niño que le regalan un, que si un action man, que si una pelota de fútbol, que si, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto en parte también hace que cuando estos niños crecen, pues que a lo mejor tengan más preferencia por una profesión de enfermería, ¿no? Por ejemplo, porque desde pequeños han visto que las niñas están ahí con los bebés, que hacen de doctoras, de... Y que los niños a lo mejor se decanten, pues, por perfiles más, a lo mejor de economía, ¿no? Porque siempre ves a hombres ahí con trajes haciendo, no sé, cosas en las pizarras, ¿no? Más ejecutivos, más... Y que, bueno, que las mujeres al final se decanten por profesiones más de cuidados o de... O sea, yo creo que está muy inculcado desde pequeños esto. Entonces, yo creo que primeramente por esta parte aquí se tendría que hacer un cambio, ¿no? O sea, crear anuncios más no enfocados a géneros, ¿no? O sea, al final un niño puede comprar también un bebé con un carrito, ¿no? Porque si al niño le gusta y le apetece, pues, ¿por qué no, no? Y una niña, pues, también puede ser, yo qué sé, puede ser astronauta, ¿no? Pues, ¿por qué no? O sea, al final es un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, una mujer puede hacer cualquier profesión de un hombre y un hombre, pues, obviamente, también puede hacer cualquier profesión que se supone que es de mujer. Es que, ¿sabes? Al final, la persona de hacer lo que le apetezca y no tiene que haber distinciones en este aspecto, ¿no? Que también piensa que yo creo que es eso, venimos de una sociedad como anticuada, ¿no? O sea, a lo mejor mis padres aún a lo mejor tenían un poco esta idea, ¿no? De las princesitas, ¿sabes? Yo creo que con suerte dentro de unos años todo esto va a cambiar porque la gente ya tiene otra mentalidad. O sea, yo, si el día que tenga un hijo o una hija, pues, yo no le quiero inculcar en, oye, has de ser una princesa o has de ser un action man, ¿no? Yo nunca he sido realmente princesita, ¿no? No te sabría decir por qué, quiero decir, yo también, como te he dicho, veía los anuncios de princesas y veía, pero no sé si es porque a lo mejor mi madre me insistía mucho, era, le gustaba que fuera muy princesita porque de pequeña, pues, era muy mona, ¿no? Pelo muy rubito, ojos claritos, ¿sabes? Parecía una muñeca y mi madre, pues, quería que fuera súper, súper mona y súper, ¿sabes? Y entonces a lo mejor, no sé, a lo mejor el insistir tanto en eso, pues, yo como que lo rechazaba, ¿no? Es un, no, yo no quiero ser esto, yo no soy esto, ¿sabes? Yo me gustaba jugar a fútbol, jugar a coches, ¿sabes? Y mi madre eso es como que no lo aceptaba y a mí me dolía, ¿sabes? Y no sé, era como, yo no soy así, mamá, yo, a mí me gustan los coches y el fútbol, ¿no? No sé, yo creo que como todo hay excepciones siempre, ¿no? Un pequeño anécdota era que yo, por ejemplo, en el colegio, ¿no? En educación física nos hacían hacer unas pruebas, ¿no? Unas, te evaluaban de ciertas pruebas. Entonces, una de ellas era el salto del potro, ¿no? Típico. Entonces, me hacía gracia porque a las chicas siempre se nos ponía como unas alturas, ¿no? O sea, había como dos o tres alturas y la chica salta hasta aquí, ¿no? Y a los chicos es como que se les ponía más altura porque se supone que ellos tenían más capacidad para saltar, ¿no? Entonces, ellos tenían que tener, pues, otras alturas. Y me acuerdo que aquí yo me enfadé, ¿no? Porque yo decía, ostras, yo en general siempre he sido buena en el deporte y yo le dije a mi profesora, dije, oye, yo quiero también saltar esa altura, ¿por qué yo no la puedo saltar? Y, bueno, no me dijo que no la podía saltar, simplemente me dijo, ah, pues, si tú quieres, sáltala, ¿no? Entonces, yo hice lo mismo que el dos chicos y lo hice perfecto y, ¿sabes? Y se animaron dos o tres chicas conmigo, ¿no? Como diciendo, oye, en otras tres queremos también hacer lo mismo que ellos, ¿por qué vamos a hacerlo diferente, no? Entonces, bueno, es como un pequeño, una pequeña anécdota que quería contar, ¿no? Porque era como esa profesora, inconsciente o inconscientemente, ¿no? Estaba aquí haciendo una distinción de que las chicas no podían hacer eso, ¿sabes? A lo mejor hubiera sido mejor, oye, esa altura no es obligatoria hacerla, el que quiera que la haga. Y ya está, ¿sabes? No simplemente decir, los chicos hacen esto, las chicas eso. Aquí estaba ya provocando una distinción de género, sin querer o queriendo, pero ya lo estaba haciendo, ¿sabes? Se podían hacer más campañas, ¿no? Para visibilizar a la mujer, sobre todo, por ejemplo, en colegios. O sea, llevar a gente, a chicas, en este caso, que hablen de sus profesiones en los colegios y que sean profesiones, pues como en este caso, ¿no? Tecnológicas o de liderazgo, ¿no? Profesiones que no sean las típicas, ¿no? De que hablábamos antes de, ay, yo soy enfermera, yo soy profesora de educación infantil. No, no, también hay mujeres, pues, que programan. Y mujeres que, pues, que lideran empresas, ¿no? Que hacen gestión de equipos. Entonces, yo creo que eso estaría muy bien, que se vieran los colegios y que a lo mejor alguna chica que tenga dudas o que tenga algún reparo en, ostras, no, porque esto lo hacen solo chicos, pues, que se lance y diga, hey, que yo también puedo estar aquí. Yo estudiaba FP, por ejemplo, éramos dos chicas en la clase. Y a lo mejor éramos 30, pues, ya ves que el porcentaje es muy, muy bajo. Y en la web creo que hay más chicas, o sea, creo que el porcentaje es más alto. Es decir, si comparo hace 5 o 6 años con actualmente, creo que por suerte esto, el porcentaje de mujeres que estudian estas carreras creo que está subiendo, o es lo que yo pienso, y espero que se mantenga, ¿no? Porque creo que esto que hemos hablado, ¿no? Esta transición que se tiene que ir haciendo, ¿no? Para que la mujer tenga más protagonismo en estas carreras, creo que se va consiguiendo que ocurra, ¿no? Es decir, que la mujer quiera estudiar estas carreras o que se vaya atreviendo, ¿no? A meterse en estos sectores. Pero aún queda bastante. Yo le diría que se lanzara. Que no tuviera miedo. Que si realmente es lo que le gusta y ve que no tiene otro plan B. Es decir, si se le canta por dos cosas, pero ve que la que realmente le tira es esta, pues que se tire hacia esta carrera más tecnológica, más científica, más lo que sea. Pero que no tenga miedo en decir esto no es una carrera para una chica o esto aquí estaré, no tendré chicas a mi lado, ¿no? Es igual. O sea, al final tú vas a estudiar lo que a ti te guste y lo importante también es que la familia te apoye en este sentido. Entonces, si tienes el apoyo de tu familia, de tus amigos, de tus... pues no necesitas más. Ya durante el camino ya verás cómo pasa todo, ¿no? Y qué oportunidades salen y verás si realmente es lo que quieres hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!